Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! No me preguntes cómo. 4 a 0 primer partido. Pin, 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 pin. 3 a 0 el segundo. Pin, pin, pin. Me voy quedando sin Nasta. Semifinal 2 a 1. Y mirá dónde llegué. Mirá dónde estoy, capo. In the final. In the final in the world. O sea, argentino en una final. Imagínate la mochila que tengo. Lo único que se me está complicando es que arranqué muy arriba. Mis dedos yo sé que están muy a nivel, pero lo tengo que demostrar en cancha. Vamos a jugar esta final. Vamos a ver cómo nos va. Y no puedo perder otra final. O sea, tengo que romper con el paradigma de una final y Argentina. Yo soy argento. Final a ganarla como sea. A ver el equipo del rival. A ver. Esa formación con los dos delanteros y el enganche es como media rompehapi. Porque donde te tiran una pared, sacás del medio. Concentrado. Tengo que comenzar esta final. Final. Ya se juega. Concentrado. Ojo acá. Ojo acá. Marcalo bien. Dale. Dale. Se la sacaste. Ojo ahí. Ojo. Se la sacaste. Ojo acá. Que no lo tire. Hice festejo, hijo de puta. Cinco segundos de reloj. Y ya uno... Dale. Dale. Bien. Bien, Shane L. Recuperá. Ahí juega Chadli. Se va Jackie. Córrala. Córrala. Dale Jackie que no podés. Bien. Ahí está. Ahí va. Dale tren. Metela. No. Dale. Me estás jodiendo. Pase Miguelito. Bien. Ahí está Sané. Ahí está. Yo no te la puedo creer, boludo. Una. Una te pido. Te pido una. Corner. A ver. Pimba ahí. Dale Aspi. Vamos. Vamos. Vamos viejo. Vamos viejo. Bien Narigón. Bien Narigón. Bien Narigón. Hermano. Bien. No. Shakiri. Ojo acá. Oh. La que lo parió. La que lo parió. No podés ser tan pelodudo. No podés ser tan verde. Seba. No podés ser tan verde. Hijo de puta. La efectividad que tiene. Me las manda toda adentro. Va. Bien Erick. Fue ahí. Ahí va. Bomba. ¡Bomba! ¡Bomba! ¿Qué es esto? Se me rompió la gorra. ¡Bomba hermano! ¿Qué es esto? Bien. 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 No lo voy a dejar ahí por cábala. Lo dejo ahí por cábala. Ahí lo dejo. Lo dejo ahí por cábala. ¡Bien Cristian! ¡Bien Cristian! ¡Dos a dos hay partido! ¡Hay partido hermano! Dale hermano. Bien ahí paré. Juega. Juega Miguel. Ahí va. Bien Miguel Sané. Pase. Pase Cristian. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien Cristian! ¡Hay final! ¡Hay final! ¡Termínelo juez! ¡Termínelo! Bien Cristian. Bien. Bien hermano. Por fin. ¡Una! Por fin llego y pego dos veces. Cristian. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco esta final. ¡Bien Cristian. No, 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 no! Joder, dale. Pimba, dale. Bien, pasa. Ahí va, pica. Pica, vení. Remontamelo ahora. Remontamelo ahora. No me lo remonte. Golón. Golón. Tiki, taca, tiki, tanga. Tiki, tanga, hermano. Bienveni. Bienveni, eh. Bienveni. Falta juez. Falta juez. Falta juez. El tiro libre de mi vida es este. Este es el tiro libre de mi vida, Jackie. El tiro libre de mi vida. Vengo virgo de tiro libre. Virgo. Uno. Liquido partido. Jackie, si lo metes, liquidás. Minuto 83. Dos goles, liquidado, hermano. Uno, te pido. Te pido uno. No te pido dos. Te pido uno. A ver ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, Jackie! Chau, maestro. A tu casa. Ahora sí. Está liquidado ahora. Funes. Jackie. Migue. Ardita. Con todos los chomuchas, te liquidamos el partido, capo. Piña y piña. Piña y piña. Piña y piña. Te noqueé. Te noqueé. Con este gol te noqueó. No hiciste saltar la barrera. Con triángulo o con Y, capo, podés hacerla saltar. Partido liquidado. Nos vemos en otra final. Quizás porque esta final está liquidada. ¡I'm Fun Champion! ¡Final de Fun Champion! ¡Festeje, Benny! Lindo festejo. Un festejo que no sé. No recuerdo haberlo visto en un juego anterior. Los suplentes festejando por allá. Titulares. Soy parte de ustedes, muchachos. Soy parte de ustedes. ¡Ah, campeón! No, ¿qué hace Aspi? Le cuesta con la cinta. La cara dura es de Aspi. ¿Le va a levantar la copa a Aspi? Levántela con el escudo del rojo ahí. ¡Campeones! 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 ¡Olé, ole, ole! ¡Bien Aspi y los muchachos! Hemos clasificado a la seguidilla de FUT Champion. Hemos ganado el torneo. Y estamos dentro de... Creo que en unos días comienza el torneo. Vamos a empezar a tratar de clasificar. De la mejor forma. Ganar la mayor cantidad de partidos. Para ir obteniendo mejor ranking. Muy contento. Quiero que me dejen en los comentarios. Si han podido ganar el torneo. Si ya forman parte del FUT Champion. Quiero que me ayuden con ese botón de like. Quiero que se rompa el botón de like. 500 monedas y sobrecito para mí. No olviden dejarme su like. No olviden suscribirse al canal. Si recién llegan. Me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerden que en la descripción. Tienen absolutamente todas mis redes sociales. Para poder estar mejor conectados. Esto fue todo gente. Nos vemos en el próximo video. Chau. We are the champion. My friend. Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé CC por Antarctica Films Argentina